Salgo a cicalar, te voy a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me sueño y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Rotar, pero no puedes conmigo Y si hay alguien que me roba, que no puede conmigo Por encima se me nota que me sobra el piquete Desde mi parte de botella, yo le tomo a la carete Yo también tengo una jibeta La tezco por la tezco pa' mi shorty Te amo el miedo en la gaveta Cuida con lo que soy pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola baby, quieren un party Me comentaré que fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, te voy a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Me sueño y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Rotar, pero no pueden conmigo Y si hay alguien que me roba Que no pueden conmigo Roca, pero no pueden conmigo Come, 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 come Y si hay alguien que me roba Que no pueden conmigo Come, 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 come Perriendo duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy enterando No sé tu pelo de aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tu palma la hay que me interesa el perro Si me quiero hacer una hora porque eres precoz Toma quien me tira y no cojo lucha La que me rompió de aquí no se escucha Salgo a cicalar Me pide a tu baby Porque puede ser que con el culo no te tope No sueño de yo estar sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué rota Pero no pueden con mi pom 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 Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pom 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 Raúntar ¡Suscríbete al canal!